Hola, me llamo Rosy y soy una ciudadana como cualquier otra, que por la inseguridad que prevalecí en el fraccionamiento donde vivo, me vi en la necesidad de involucrarme en todo lo que ocurría a mi alrededor. En otra ocasión les hablaré de eso. Era de las personas que usaba las redes sociales solo para estar en contacto con mis amigos y pasar los ratos libres. Hoy me informo a través de ellas de lo que se publica en diversos periódicos, de lo que publique el gobierno, el presidente municipal, la policía, los fraccionamientos aleráños al mío y las organizaciones civiles. Procuro compartir con mis amigos información veraz, oportuna y de utilidad. Y en la medida de mis posibilidades ahora acudo a los eventos que promueve el gobierno para comprobar y enterarme de primera mano de lo que nos dicen. Por eso el día de ayer al platicar con mi hijo de 16 años de todo lo que leo en Facebook y del rumor que empezó a circular acerca de que iban a quitar el parque en Naucali para construir un centro comercial, me dio la idea de realizar este podcast. Debo decirles que hace unos días tuve la oportunidad de asistir a la entrega de bancas que hizo el presidente municipal al parque Naucali. En ese evento nos dijo a los presentes que había un gran proyecto de remodelación para el parque, con efecto de elevar su nivel. Nos mencionó que se reubicarían los kioscos o puestos de comida en una sola área de comida rápida. Vino a mi mente el recuerdo de la zona de comida rápida que existe en el zoológico de Chapultepec. Nos habló de un espejo de agua y de mejoras en los juegos, así como de reforestar el parque. En ese mismo evento tuvimos oportunidad de acompañar al presidente municipal a recibir los 150 mil arbolitos que le fueron donados por la Semarnat. Y en ese recorrido pudimos ver que el parque Naucali se encontraba normal, es decir, como siempre. El día de hoy y ante el rumor que circuló tan fuerte en las redes, fui con mi hijo y pudimos constatar que sí, hay algunos árboles que se han quitado, pero porque tienen plaga y representan un peligro para los usuarios, pero se están reponiendo con otros. Que efectivamente algunos juegos se han quitado, pero porque están oxidados y muy viejos, y en su lugar se pondrán nuevos. Que en estos lugares se pondrán pequeñas planchas de concreto, con el fin de evitar que se hagan los charcos que ahora hay y que impiden que los juegos sean usados como debe ser, ya que tanto los niños como los juegos se llenan de lodo. Que mucha gente dice que por qué no se siembran más árboles si nos dieron tantos, pues porque si se siembran más árboles en lugar de parque, tendríamos un bosque. No vimos nada de lo que escribe la gente, que el parque está desierto de árboles, que hay una tala inmobrada, que ya no hay juegos, que lo están destruyendo, que ya están construyendo otras cosas. Nosotros lo vimos igual que siempre, lleno de gente, gente en las bancas, gente corriendo en la pista, gente usando los aparatos de ejercicio, gente en el pasto, familias completas, en fin, todo igual y normal como siempre. Y como queremos hacer objetivos, también queremos hacer hincapié en que notamos que le hace falta mucho mantenimiento a la pista. Suponemos que poniendo gravilla roja, se podría impedir que se hagan las formaciones de charcos que afectan tanto a los corredores y a los que caminan. He vivido toda mi vida en este fraccionamiento y sería la primera en defender el parque naucal. Por eso los invito a todos a que antes de dejarse llevar por rumores, chismes o información falsa, vayan a la fuente oficial a ver qué dice. De hecho, David Sánchez contestó enérgicamente desde el domingo pasado a la falsedad de este rumor. Pero sobre todo, dense una vuelta por el parque y si ven algo diferente a lo que yo vi, tomen fotos, grábenlo y compártanlo. Yo aquí simplemente doy mi testimonio. Un saludo a todos y esperan el próximo podcast que haremos. ¡Suscríbete al canal!